Hola, ¿cómo están? Querida comunidad de Proyecto Plata, les saluda su amiga Isa Rodríguez, espero que se encuentren muy bien. Y hoy vengo con la acción número 74. ¿Pueden creerlo? Ya llevamos tantas acciones tan valiosas y traigo mi aceitito de One Heart porque para mí significa estar unidos como comunidad y todos con un mismo propósito. Y es de lo que te vengo a hablar hoy, de cómo lograrlo si lo haces con personas que estén trabajando con el mismo propósito y que vayan hacia el mismo lugar al que tú vas. ¿Cómo tener inscripciones nuevas constantemente para de esa manera crecer tu comunidad? Hay varias actividades y acciones que yo hago que me ayudan mucho a que mes con mes llegue gente nueva o se reactive gente que ya se había inactivado y que las personas que van llegando pues logren también a su vez recomendarnos como comunidad, recomendar los productos y de esa manera crecer. Hay que buscar a nuestro cliente ideal, ese sería el número uno, porque a veces estamos ofreciendo los productos a personas que no tienen nada que ver con este estilo de vida. ¿Quién es tu cliente ideal? Personas que les guste cuidarse, cuidar de su salud, que les guste los remedios naturales, que sepa de tecitos y esas cosas y que esté pues interesada en el tema, ¿no? Hay que darle un buen servicio como a ti te gustaría que te dieran ese servicio, atenderlo, darle seguimiento y acompañarlo al inicio, sobre todo si son muy muy nuevos en este tema de los aceites esenciales, pues para que tengan una idea. ¿Cómo lo vas a hacer? Solo tú sabes, si se van a comunicar por mensajes, les vas a llamar, van a abrir su kit juntos, eso ya te lo dejo a ti. Hay que escuchar sus necesidades y preguntarles por qué compraste el kit de Young Living. Es muy importante que tú los escuches y sepas con qué necesidades vienes para que ellos puedan cubrirla y que sean lo que tú te enfoques en un inicio. Ya después aprenderán de muchas otras cosas, pero primero te tienes que enfocar en lo que ellos vienen a buscar para que les ayudes a resolverlos. No hay que insistir en personas que están completamente en otro canal, que no tiene que ver nada con nosotros, nada con lo natural, porque realmente las personas nos juntamos con quienes tenemos algo en común y así que hay que buscar ese nicho, ¿verdad? Esas personas conocen otras personas que también les gusta lo natural y pues de esa manera vamos a ir creciendo la comunidad porque se van a ir recomendando. Hay que ubicar cuáles son tus productos favoritos y habla muchísimo de ellos, porque ya eres experto en eso. O sea, si hay algo que a ti te resolvió, que tienes un testimonio, habla de tu testimonio y habla de tu testimonio y repítelo y no te preocupes de querer conocer todo el catálogo de Young Living. Habla de lo que tú has usado, de lo que a ti te ha encantado, porque tenemos una amplia gama, pero hay que hablar de lo que a nosotros nos funciona y ahí no hay piedra. Hay que ubicar, ya hablando de acciones, qué actividades disfrutas tú hacer para compartir. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer mis reuniones aquí en casa y a veces no nada más mostrar a pasar a oler los aceititos y dar la explicación, sino a mí me gusta que la gente se lleve algo a su casa pues para que se súper enamore de los productos y hacer como un make and take. ¿De qué tema? De los temas que tú quieras. Se pueden abarcar muchos y muy sencillos. Puedes invitar gente y enseñarles hacer un rolón para las emociones y eso es todo y hablarles de la empresa y hazlo repetidamente. O sea, a mí me gusta hacer esa actividad y yo la repito, la repito constantemente. De esa manera me doy a conocer con las personas en mi comunidad y la gente me recomienda y trae a otras personas a que conozcan lo que yo estoy haciendo. Siempre que llegue gente nueva hay que comentarles que pueden pasar la voz de los productos y ayudarles a guiarlos a que compartan. Siempre decirles, oye, si tu hermana, si tu prima, si alguien, una amiga va a tu casa y ve el difusor, le encanta y tú le platicas un poquito de lo que estás usando de los productos, quiero que sepas que tú puedes dar tu número de miembro, ellos van a comprar y Young Living te va a dar una bonificación. Cuando te pase eso, por favor, llámame o mándame un mensaje y yo personalmente te voy a ayudar a que logres inscribir a una persona, una familia nueva. En las primeras ocasiones que la persona realmente vaya a estar compartiendo, acompáñalos para que se sientan seguros de poder hacerlo. ¿Y qué crees? Después ellos van a enseñar a otros a compartir de la misma manera. Ahora, ¿qué tipo de actividades puedes hacer? Pues muchas. La verdad es que aquí no hay restricciones o primero tienes que hacer este tipo de clases o este tipo de reuniones. Haz lo que a ti te guste, que disfrutes, porque de eso se trata, que nosotros estamos en este proyecto para compartir de una manera divertida, haciendo lo que nos gusta y disfrutando. Entonces, ¿qué reuniones hago yo? Las reuniones en mi casa, como les decía, me gusta hacer algún make and take para que se lleven algún producto y lo disfruten y lo puedan mostrar a sus familiares, a la gente con la que viven. Me gusta hacer reuniones con un tema en específico que lo voy cambiando y además invito a mis miembros que son nuevos, los invito a que vengan, aunque ya tengan sus aceites, y les digo que traigan a personas nuevas que les pueda interesar el tema. O si hay gente que ya ha decidido estar haciendo el negocio, nos reunimos la gente que estamos cerca en el área y con que cada quien traiga una o dos amigas y si somos cuatro, pues ya ahí se hizo un grupo más grandecito y vas creciendo esa comunidad. Se van conociendo todas o todos y vienen caballeros. Y de esa manera va creciendo la comunidad y te vas haciendo como más conocida. La gente que todavía no se anima a, pues sí, ellos a organizar una reunión, tú puedes ofrecer que sea en tu casa o que tú puedes ir, pero tú eres la que va a hablar, tú eres la que va a dar la charla para que ellas estén aprendiendo de ti y en un momento dado lo puedan duplicar. Entonces, ahora sí que nos comunicamos mucho y entre varias hacemos cosas juntas. Ahora, a mí me gusta mucho empoderar a mis miembros que tienen, les llama la atención venir a compartir y veo sus características y sobre todo en que son buenas para que entre las dos hagamos el evento y que no solo yo sea la que siempre esté exponiendo el tema de los aceites esenciales, sino yo veo sus fortalezas y les digo que tú vas a hablar de esto, ta, 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 y siempre para que participen con sus testimonios. Y de esa manera vamos haciendo temas diferentes, que obviamente todo tiene que ver con la aromaterapia, pero tú te puedes agarrar haciendo reuniones de un día, hablar mucho más de nincharred y de los aceites un poco menos, dependiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene que volar tu imaginación para que tú seas creativo y te estés reinventando todo el tiempo para poder hacer eventos en los cuales jales la atención de la gente. Hacemos zooms. A mí me gusta hacer videos. Antes no me gustaba, pero ahora ya los disfruto mucho. Es cuestión de perderle el miedo. Hacemos videos live, a veces postear fotos, postear una receta. O sea, la verdad es que tienes que estar presente en redes sociales para que la gente te ubique que tú eres la de los aceititos. Y otra cosa que hago mucho es que diario hablo con mis miembros. Sean nuevos, sean miembros que ya tienen un rato conmigo. Yo diario hablo con alguien diferente de mi comunidad porque queremos lograr esa conexión personal. Y realmente es gente que ya son mis amigas y que a veces recurrimos mutuamente yo a ellos o ellos a mí porque conocemos de nuestras vidas y nos apoyamos, ¿no? A lo mejor servicios que ellos tienen que yo necesito o viceversa, o si hay algo en lo que yo les pueda ayudar, lo hago porque saben suficiente información de mí y me tienen esa confianza para poder interactuar de esa manera. O sea, no son un número de miembro para mí y un OGB jamás o un PB. Para mí son, mis miembros son personas especiales en mi comunidad que tienen un valor que agradezco. A veces les llamo nada más para preguntarles qué pidieron porque estoy viendo ahí el pedido de cuánto fue pero no sé qué ordenaron. Entonces les pregunto, oye, te hablo para ver qué ordenaste este mes y en qué te sirve y quién lo usa en tu casa y todo eso. Mucha conexión de esto ya les hemos hablado. Hay otras cosas que yo hago porque a medida del tiempo a mí me encantó este tema de Young Living y me he ido inmiscuyendo más. Y, por ejemplo, te sugiero que tú como que te especialices en un tema o productos y que sea de lo que tú te hagas experta, ¿verdad? Para que la gente reconozca eso en ti y que sea quien siguen. Por ejemplo, a mí me encanta gotas de lluvia. ¿Por qué? Porque a mí me sirvió primero, lo experimenté y luego con familia, entonces logré aprender la terapia y ahora doy cursos. Pero no es algo que tú tienes que hacer, para nada. Ahora, yo soy instructora de yoga y cuando doy, bueno, me salté un poquito, te quería decir que mis inscripciones vienen de las reuniones que hago, de los make and take, vienen de las reuniones que hago con amigas, pero vienen de la gente que yo le doy terapia gota de lluvia, pero sé que aquí hay mucha gente que es terapeuta de masaje, entonces también eso es, tú puedes sumar Young Living. También inscribo gente de las personas que van a mi clase de yoga porque lo hago con aromaterapia, siempre llevo mi difusor y los aceites y luego les gustan. Y personas de las que les doy a lo mejor algún servicio de reiki. Sin embargo, todo esto último que yo te mostré no está como a la mano de todos, esa soy yo, Isa. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, tienes esa ventaja porque tienes toda esa exposición, pero a lo mejor tú eres una persona que tiene una tienda, una papelería, una estética, ¿no? O eres dentista y tienes ahí un consultorio. Aprovecha a sumar a lo que tú haces y a lo que tú te dedicas. Young Living, lo puedes sumar, siempre cabe, porque esto es bienestar para todos. Entonces busca la manera de lo que tú haces o a lo que tú te dedicas en el día a día. Si eres maestra, tienes que tener un difusor ahí e ir compartiéndolo con los alumnos y con las mamis. Yo tengo miembros que son maestras y ellas han logrado hacer muchas inscripciones y traer gente nueva así, tanto con las compañeras del trabajo como con las mamás de los niños. Entonces todo depende de ver cómo voy a meter Young Living también en mis actividades diarias en lo que yo me dedico para lograr crecer una comunidad. Si eres una mami que está en casa, bueno, entonces decide tú si vas a empezar a hacer esas reuniones donde tengas miedo. De verdad que son muy efectivas, porque yo siempre les digo, quien viene y huele los aceites no puede dejar de pensar en ellos. No se olvida de ellos. En algún momento, a lo mejor si no los compró, va a decir, ¡ay, me acuerdo de los aceititos! Si se los vuelven a presentar, se van a acordar, ¿por qué? Porque esto es algo que se queda muy marcado y que es bienestar y que el cuerpo lo agradece y lo recibe de una manera muy positiva. Así que las reuniones presenciales, ahorita que ya las estamos retomando, va a ser algo con el cual tú vas a enamorar a la gente que venga y que en algún momento dado se van a inscribir. Si no es ahora, pues será mañana o será en una tanda o será cuando pongan una promo, etc. Pero no dejes de compartir de manera presencial y hacer este tipo de reuniones porque también la gente queremos conectar con las personas y conocernos. No es lo mismo ir a comprar en una... Porque sé que hay mucha gente que compra los productos y los vende en otras plataformas, pero no tienes esa retroalimentación, no hay esa comunidad y nosotros queremos que nuestra comunidad crezca y que la gente se sienta que pertenece a un espacio seguro, a un espacio de bienestar donde se viene a aprender muchísimas cosas para nuestro bienestar físico, pero también emocional e incluso espiritual. Así que decide qué actividades vas a hacer. Cuéntame aquí en los comentarios cuál es tu actividad favorita para compartir Young Living y repítela, repítela, repítela y repítela para que así tu comunidad siga creciendo. Les deseo mucho éxito, les mando un beso, cuídense mucho. Chao, chao.